Esta semana vamos a hablar de la luz, justamente en el marco de Janucá. Hablemos de cómo la luz nos enseña que nuestra vida definitivamente sólo brillará si nos comprometemos con nosotros mismos, siéndonos fiel y atreviéndonos a enfrentar desafíos. Y luchando por lo que queremos y creemos. Con la luz interior, a pesar de cualquier obstáculo que se nos presente, definitivamente la luz es lo que nos va a permitir generar conocimiento. La luz es verdad, la luz es bien, la luz es justicia, la luz es vida, la luz es amor, la luz es esperanza, la luz es presencia divina y mucho más. Es reavivar la chispa de la luz que a veces habita escondida en el alma de cada uno de nosotros. Todos tenemos luz propia e interna, lo que a veces nos hace falta es reconocerla, potenciarla y buscar la forma de que ésta sea la que predomine en cada paso que demos y en cada decisión que tomemos. Aún en la oscuridad hay luz, seamos luz, vemos luz y brillemos. Para Escala 26, Estrella Gabi.